Dos hermanos lancheros de San Andrés implicados en tráfico de drogas han entregado versiones opuestas a la Fiscalía sobre el almirante Gabriel Arangobachi. Arnulfo Méndez. María Cristina, mientras uno de ellos dice que el almirante está involucrado con narcotraficantes, el otro asegura que un oficial de la Armada los presionó para que declararan contra el alto oficial hoy detenido. Dos hermanos que transportaron droga en sus lanchas entregaron declaraciones contradictorias dentro del proceso que la Fiscalía sigue por narcotráfico en contra del almirante Gabriel Arangobachi. El primero, Miguel Matos, dijo haber visto al almirante reunido con un narcotraficante de nombre Mike Mitchell en una finca en Turbaco y que ese contacto se había logrado por intermedio de dos oficiales de la Armada. Ahora, Eric Matos dijo que él y su hermano Miguel fueron comprados por el teniente Juan Carlos González para declarar en contra de Arangobachi por haberlos dejado pasar droga en sus lanchas en 2005. Para pagar el favor, solo su hermano aceptó viajar a Bogotá desde donde lo llamó tres días después para contarle los detalles. La Fiscalía, al dictar medida de aseguramiento al almirante, le dio total credibilidad al testimonio de Miguel Matos. Pero ahora que se apresta a decidir si lo llama o no a juicio, está valorando la nueva versión que sobre los hechos dio Eric Matos, quien además aseguró que están amenazados por el teniente González.